Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero bien, hoy les vengo a traer una noticia de ultimo momento, y es que Scott Cawton acaba de actualizar la imagen de su pagina Scott Games, pero tu debes decir que cambio de la imagen, empecemos. Si vemos detras de Toy Bonnie, podremos apreciar, lo que puede ser un Freddy en forma de Toy, pero el color es amarillo, lo que nos lleva a suponer que sea Golden Freddy pero en su forma Toy. Si vemos detras de Toy Freddy y Toy Chica, podremos ver unos endosqueletos de unos animatronics, pero lo curioso es que los ojos cambiaron a la imagen real, por unos tipo Toy. Por ultimo, al ver atras de Freddy y Bonnie, podremos ver que el modelo de chica de Fight Nings at Freddy's 2 ha cambiado por un modelo Toy, extraño, no? Que estará tramando Scott Cawton, vendrá con un nuevo Fight Nings at Freddy's, o vendrá con un DLC, no lo se, pero esperaremos al 31 de octubre de este mismo año. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense.